Por fin se sabe la verdad y si el estado estuvo involucrado en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y es que lo que acaba de revelar la FGR está poniendo a temblar a varios prianistas entre ellos a Carlos Salinas de Gortari y es que si amigas y amigos este amagnicidio que sucedió en 1994 llegó hasta las más altas esferas del poder en nuestro país y hoy sabemos que Mario Aburto no fue el único que realizó estos actos en contra de Luis Donaldo Colosio sino que hubo otro tirador, noticia que obviamente llegó a Palacio Nacional y es que el presidente López Obrador ya reveló más información y también le mandó un mensaje al hijo de Luis Donaldo Colosio que obviamente está dando mucho de que hablar Por fin amigas y amigos empezamos a ver avances en este delito, en este acto que marcó la historia de nuestro país y vaya que tiene enchilados a los prianistas Amigas y amigos se acabó la mentira que nos quisieron contar en 1994 y es que amigos se confirma que hubo un segundo tirador en el caso de Luis Donaldo Colosio y en este caso la FGR rompe el silencio identificando a este segundo tirador y si amigos estaba involucrado el gobierno de México hasta el más alto nivel estoy seguro llega esta investigación La FGR afirmó que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California Va a recurrir al procedimiento de apelación luego de que el juez 5º de Distrito de Proceso Penales Federales negó girar la orden de aprehensión La dependencia señaló que hace 20 días el juez Jesús Alberto Chávez Hernández actuó con evidente parcialidad quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas presentadas que implican a Jorge Antonio Sánchez, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional mejor conocida como el CISEN El agente fue asignado a cubrir al entonces candidato presidencial posteriormente lo liberaron en un encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado Genaro García Luna quien era subdirector operativo en el CISEN y quien lo rescató en Tijuana De acuerdo a la fiscalía, las pruebas presentadas en contra del agente muestran su presencia en el lugar del homicidio en el mismo momento del crimen cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos y esto amigos pues rompe con la mentira que nos quisieron realizar que quisieron vender los medios de comunicación pero también las autoridades federales porque si ya se está implicando hasta los más altos niveles pues a esta persona que pues se pasó de rosca y que perjudicó a nuestro país hoy 30 años después la FGR asegura que todas las pruebas apuntan que el agente del CISEN José Antonio Sánchez estuvo implicado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio y lo peor amigas y amigos es que a este señor ya lo habían detenido lo retuvo el fiscal de Baja California y las pruebas que le hicieron lo incriminaron y en efecto llegó la orden del gobierno federal de soltarlo y lo dejaron ir lo cual alimentó las sospechas del complot pero de ahí a que en este caso pues quieran pues mostrar lo que ya sabemos amigas y amigos pues también nos muestra como las autoridades actuaron en ese entonces esta persona José Antonio Crespo pues habla de que García Luna no estuvo involucrado en este caso de García de Luis Donaldo Colosio se habla de que él formaba parte también en este caso y que él tuvo mucho que ver de que soltaran a este a este agente de el CISEN el comandante Federico Benítez López jefe de la Policía Municipal de Tijuana fue quien atrapó con sus agentes a Jorge Antonio Sánchez Ortega exintegrante del CISEN y segundo tirador contra Luis Donaldo Colosio a Benítez lo asesinaron en abril de mil novecientos noventa y cuatro García Luna estaría involucrado también en este crimen pues eso es lo que se habla amigas y amigos y aquí el presidente López Obrador pues habla rompe el silencio sobre este caso porque también el hijo de Luis Donaldo Colosio habló sobre esto que acaba de revelar la FGR del segundo tirador que acrecenta lo que entre pasillos y entre las y los mexicanos se venía comentando desde hace tiempo que todo se trató de un complot por parte de las altas esferas del gobierno para acabar con Luis Donaldo Colosio y esta noticia pues lo que hace es fortalecer esas denuncias esos esas declaraciones de que ya han generado muchos políticos y más personas y que involucran al mismo expresidente Chorejas Carlos Salinas de Gortari como les decía el hijo de Luis Donaldo Colosio habló sobre esto y esto fue lo que comentó de hecho hasta pidió amigas y amigos que exoneraran que le que el presidente le otorgara el perdón a Mario Aburto quien se encuentra todavía pagando en prisión por lo que sucedió con su padre veamos el video busca reabrir el caso del magnicidio de su padre como toma ese caso si es una distracción política que sea ahora en año electoral o a que se refieren ellos con reabrir el caso mira cada tres a seis años sale si vamos a reabrir el caso y vamos a reabrir el caso vamos a reabrir el caso creo que antes deberían de salir a explicar que es lo que quieren lograr este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente todos incluida la familia que estén dando no quiero decir falsas esperanzas pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política el presidente o apelando pues a la a la compasión del presidente yo diría que mejor indulte a Mario Aburto que lo indulte que ponga un carpetazo final este asunto que permita que que tanto mi familia como México sanemos que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón pero sobre todo a través del respeto a dejar esto pues ya pues en manos de otra justicia porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página pues ahí está amigas y amigos lo que dice Luis Donaldo Colosio obviamente hubo una reacción del presidente López Obrador porque no puede dar carpetazo a este caso porque es un crimen de estado ya lo dijo el presidente López Obrador y al contrario se tiene que investigar hasta el fondo se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en estos casos y que tenga que caer quien esté involucrado no puede protegerse como sucedió en sexenios anteriores a personajes que actuaron de una manera vil en contra de el excandidato presidencial que pues en paz descanse y que ojo amigas y amigos afectó a nuestro país en cierto punto de ahí en 1994 es un parteaguas de lo que hoy estamos viviendo en México también hay que decir que después de este magnicidio obviamente se acrecentó la imagen de Luis Donaldo Colosio empezaron las especulaciones de que si México iba a ser mejor que como está actualmente que si él iba a cambiar y a revolucionar la política en México son especulaciones que al final se generaron a raíz de estos actos que nadie puede decir que hubiera pasado en México si estuviéramos mejor si estuviéramos mal es el hubiera como dicen ya no existe más que en una canción de Alfredito Olivas pero escuchemos amigas y amigos que fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre este caso de Luis Donaldo Colosio vamos a darle vuelta vamos a darle vuelta a la hoja también aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte quiero contestar de que no puedo hacerlo sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible pero se trata repito de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar y sí sí pero este yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así yo es la primera vez puede ser que no esté yo enterado pero es la primera vez que veo que la fiscalía no sé si hace seis años la procuraduría hizo lo mismo o hace doce según yo no es hasta ahora entonces este pero a lo mejor él tiene información sobre esto y sería muy bueno que la aportara y yo no estoy cerrado este no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos mucho menos con propósitos politiqueros pero sí es importante de que no hay impunidad si se trata de un crimen que de acuerdo a la fiscalía tiene tiene alguna relación con una institución del estado pues ahí está amigas y amigos lo que dijo el presidente López Obrador y al final ustedes tienen la última palabra porque este caso pues así como les digo tiene muy enchilados a los premistas entre ellos a la señora Xochitl que también ya habló sobre el caso de Luis Donaldo Colosio y por supuesto pues están aterrados de lo que pueda salir a la luz veamos el video a mí me parece lo personal que echaron a andar la caja china ante los escándalos de corrupción y toda mi solidaridad con Luis Donaldo hijo la verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada seis años tomen este tema como un tema político pues ahí está amigas y amigos al final déjenme lo que piensan aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima Chau